¿Qué hay familia? Chidote, ¿cómo andan amigos? Aquí tu amigo John Connor Traje unas lunitas, compadre Acabamos de calentar Tremenda, ¿no? Toda la temporada es chobro En todos lados Esta es para el puente que tiene La de Superbaratama sale los 1200 pesos En esta zona donde andamos Vacacionando en esta línea de tiempo Las encontré súper baratas Las vamos a acompañar Con un vinito Misiones de Rengo De la CEPA 2020 Es un vino más joven Pero ahora lo vamos a ver Yo lo estaba de gusto Sale de la En la unita En la EcoZoo Así que, mira Muy arriba, parece Pero no importa Oh, en la CEPA Vamos a probarla Eso es así No Y ya está. 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 Y ya está.